Esos cerros de la venta Sufrió mucho de pequeño para salir adelante Está bajando de bolero y otras veces de ayudarte Ya ven que el hambre es canija, pero es más el que el aguante El olor que lo acompaña, es de su padre adorado Lo recuerda con cariño, nunca ha podido olvidarlo Y aquellos que lo ofendieron, hay un Dios que ha de juzgarlo En el estado de Tegas, hoy se encuentra radicando Trabajando con esmero, el respeto se ha ganado Le dice a toda su raza, no se me agüiten paisano Para tener un corrido, no ocupas ser traficante El copa se lo ha ganado, pues la vida lo ha hecho grande Con saludo hasta la venta Para su querida madre A esos cerros de la venta, algún día piensa volver Va a llenarlos de semillas y ver las matas crecer Y así cosecharla fina Que solo en Guerrero andeve Ya con esta se despide Mandándoles un abrazo Para toda su familia Tíos, primos y hermanos No se olviden de Delfino Como el pelón apudado